Disfruta la vida, es el llamado de Dios, es la directiva del cielo, pero a veces parece que pasan tantas cosas que no podés disfrutar. La directiva del cielo es que disfrutes siempre de la vida. El Señor dice en la Escritura, estén siempre contentos, siempre plenos, siempre felices. Señor, a veces no puedo, a veces me siento triste, a veces me faltan fuerzas. Ahí es donde Dios nos enseña que hay un poder sobrenatural que cambia nuestras vidas. En el libro de los Salmos, David está viviendo un momento muy fuerte con persecuciones, con situaciones que lo están aplastando y declara en un momento como testimonio lo que Dios hizo por él muchas veces. Dice, tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta. Ese es un cambio de ánimo, pero los que somos hijos de Dios, los que caminamos con Cristo, podemos experimentar esa transformación en nosotros. Que Dios cambie nuestro lamento en baile, que Dios nos quite la ropa de luto y nos ponga ropa de fiesta. ¿Cómo hacemos eso? Creyendo en él y caminando en un lenguaje de adoración, viviendo la vida en un lenguaje de adoración. Me llama la atención que Dios dice, cambiaste mi tristeza, la convertiste en baile, me quitaste la ropa de luto, me pusiste ropa de fiesta, para que te cante himnos y alabe tu poder. Atento, ahí hay un secreto para ayudar a cambiar rápidamente lo que hay en nosotros y es el declarar las grandezas de Dios, hablando o cantando. Dice, para que te cante himnos y alabe tu poder. Hay un secreto increíble en la alabanza, hay un secreto increíble. Los cristianos no cantamos canciones cristianas para cumplir un ritual religioso. Nosotros sentimos tanta admiración por Dios y tanto amor por él, que él es la inspiración de nuestras canciones. Y entonces, escuchamos canciones cristianas, nos abrazamos a eso que sentimos en nuestro corazón y lo declaramos en nuestra adoración. Y eso no es un ritual religioso, es un vínculo del cielo. Y la Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, lo que significa que cuando en un momento triste estás cantando a Dios y estás cantando con gratitud, la presencia de Dios desciende y ahí sucede otra cosa poderosísima, casi mágica, es que cuando la presencia de Dios desciende, tu ánimo cambia así. Porque la Biblia dice, aquí en el libro de los Salmos, que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. La Biblia dice que en la presencia de Dios, Dios nos llena de felicidad plena y de alegría constante. Entonces, es determinante que en vez de quejarnos, amargarnos, hablar cosas feas con nuestra boca, digamos, Dios, esto está complicado, esto me causa tristeza, esto me pone mal, pero yo alabo tu amor. Señor, yo bendigo tu grandeza, yo hoy reconozco, Señor, que eres el Dios que me sacó del pozo, hoy yo quiero honrarte porque eres Dios eterno, porque con tu poder me vas a ayudar y porque sé que me vas a sacar de esta situación. Y usted empieza a declarar las grandezas de Dios, o canta una canción, o pone en YouTube una canción, o escucha una canción cristiana que habla de Dios y usted empieza a declarar lo que esa canción dice, aunque desentone, eso es alabanza para el cielo. Y lo que va a suceder es que la presencia de Dios va a descender y Dios va a cambiar tu lamento en baile, va a cambiar tu tristeza en baile y va a quitarte la ropa de luto y te va a poner ropa de fiesta. No te dejes esclavizar por ese mal momento, saca la cabeza arriba de eso, toma aire, levanta tu mano y decís, yo sigo feliz porque Dios está conmigo y porque nadie me va a poder derrotar ni aplastar. Nunca bajes los brazos en tu ánimo, Dios siempre está ahí para venir, abrazarte y hacerte una persona nueva día tras día. Que Dios te bendiga.